Hola, hola mis amigos, les habla su amigo Enrique Hoy los saludo Hoy vamos, hoy vamos, vamos a ir a mover la escrepa La que no había prendido, la que estaba punchada Bueno, al parecer ya arreglaron unas máquinas Y unas que ya están disponibles para moverlas Vamos a ir ahorita hacia allá Otra vez, la otra ocasión No pudimos cargarlas por lo mismo Porque no estaban listas Nada más que ahora vamos en el T-800, amigos Nada más y nada menos que en el Aerocap T-800 Así que, bueno, pues ahí vamos a ir ganando este camión Es un camión como en mis primeros videos que hice en este camión Se los comentaba Es un camión de batalla Es un camión especializado para cargas de gran peso Con bastante power, con bastante fuerza Ahorita vamos, ahorita mientras tenemos que esperar que calienten los fluidos Vamos a darles espacio ahorita Que calienten los fluidos de aceites de transmisión diferenciales Para que vaya agarrando su temperatura Que, pues bueno, pues acompáñenme Para mostrarles un poquito Sobre el movimiento Que vamos a hacer hoy Esta es Crepa Con una es Crepa Vamos a mover una es Crepa Una motor es Crepa Una C-31D Y, pues la vamos a mover en este camión En el T-800 Para aquellos que me preguntan, amigos Porque me preguntan constantemente a él Que si es tuyo el camión No, amigos Ya se los había comentado En varias ocasiones Yo trabajo en esta compañía Soy trabajador Pero me gusta mi trabajo Me apasiona mi trabajo Y me gusta también Traer en óptimas condiciones Mi camión Y cuando se puede Cuando hay tiempo Arreglar los otros camiones de la compañía O detallarlos en cierta forma Cuando se puede Y cuando 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 hay tiempo Y también Pues cuando Te dan la luz verde Para hacerlo Porque no todas las compañías Te dejan que hagas Cosas con los Con los camiones De su propiedad Entonces Aquí Gracias a Dios Se me da ese privilegio Y pues bueno También Como me gusta hacerlo Cuando hacemos Vean Siempre Bueno Y este Estar ocupados Amigos Estar la luz No Vamos a meter Voy ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que le detecté una pequeña falla a este camión, lo que es, creo y pienso que es la bomba de levante, pero pues bueno, tendrá que diagnosticar esa falla, amigo, porque así, es una falla que podría ocasionar problemas. El check-in me viene marcando, eso parece ser, yo creo, yo creo, no estoy seguro que va a ser la bomba de levante, deberían diagnosticarlo para confirmar si es eso, porque aquí en la pantalla Highland, en el detector de fallas, me sale que es la presión del diésel, entonces podría ser eso, pero lo que se me ha cerrado es que se activa también cuando viene andando, y para prender, la verdad, ahorita batallé bastante para echarlo a andar, entonces, pues vamos a tener que checar esa falla que trae. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, le vamos a cambiar los filtros del diésel, y son dos, el primario y el secundario se los vamos a cambiar, ya, este camión cambia en cuenta con frenos magnéticos mismo, frenos magnéticos pre-Nelsa, ahí vamos a cargándolo ya, y vamos a checar esas fallas, vamos a checar esas pequeñas fallas, vamos a tratar de ponerlo al 100 este camión, al 100, vamos a ver, y bueno, como les digo, es un T-800 muy, muy, muy fuerte este camión, está hecho para, para esto, la maquinaria pesada, para, un camión especializado, y les digo, salió esa fallita ahorita, vamos a ver, vamos a buscarle, a ver qué, cómo la podemos arreglar, vamos a reportarlo para ver si, ahorita, para empezar, le vamos a cambiar los filtros, ahorita ya, le va a la compañía, a ver si me los encargan los filtros, para el rato cambiarlos, y si me siguen las, las fallas, aunque ya le toca el filtro de A, pero, si siguen las fallas, pues, este, que, que, creo que si, va, va a seguir fallando, porque, es una falla que está detectando la computadora, creo que es la bomba de Levante, pero, la bomba de Levante, el diésel, no sé si, se han dado cuenta de estos camiones, cuando abre uno el switch, se activa la bomba, la bomba de Levante, y, ya la suporto, creo, y esa es, pero, le dejaré a verificarlo, o, corroborarlo, con un diagnóstico, en la, en la agencia GENGOR, para que, realmente, ellos, se calmen de ello, ya que, no, cargando el posón electrónico, y, necesita, el diagnóstico, ya estamos a punto de, descargar, ya estamos desenganchando, ya estamos a punto de descargar la escrepa, ahorita, ya estamos, como les digo, ahí sigue prendiendo el foco de, del ámbar, del check-in, y, vamos a tener que, eso, que, arreglarlo, vamos, 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 ahí está, ahí va a quedar, ahí va a quedar, y, híjole, le voy a tener que echar agua a este amigo, porque, si no, va a remangar todo allá, vamos a echarle a eso, ok, vamos, mételo en reversa, mira, mételo en reversa, y, mirá, levantando el cajón, levántalo, levántalo, más, más, ahí está bien, eso, es el pollo, que como te dio miedo, eso, eso, es, no, 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 bueno amigos vamos a cambiar los filtros ahorita vamos a cambiar estos filtros vamos a cambiar este aquí ya están los reemplazos un poco caliente un poco caliente ahí va ahí va ahí salió pues igual me imagino este va a estar bien cochino también por lo regular yo siempre los lleno de diésel y los pongo así esta vez no los voy a llenar de diésel quiero probar la bomba de levante la bomba de levante es cuando uno abre el switch activa la bomba de levante que es esta es esta bomba que está aquí esta tiene una función de llenar todo el sistema que creo que también ha de estar fallando pero quiero checar ahorita que realmente llene todo el sistema así es de que ahorita lo voy a meter así vacío lo voy a meter vacío para listo listo hay un mono ok hay un mono lo siguiente que vamos a hacer es ir vamos a salir de aquí primero primeramente salir de aquí oye porque está medio reducido entonces ahora sí vamos a ir y vamos a abrir el switch del camión vamos a abrir el switch oiga vamos a abrir el switch ahí está esa es la bomba de levante si escuchan ahí ahí se escucha ahí se escucha la bomba de levante esa bomba su función es llenar todo el sistema todo el sistema bombas todo para este que prenda entonces ahorita vamos a esperar vamos a hacerlo tres veces lo recomendable es hacerlo tres veces ahorita va a durar cinco minutos y se apaga volvemos a cerrar el switch volvemos a abrir el switch y va a volver otra vez a hacerlo lo vamos a hacer tres veces tres veces para que llene el sistema ok y vamos a ver qué resultado o sea se supone que que debe llenar el sistema si acaso le vamos a dar una purgada ya saben cómo purgarlo esta válvula que tiene ahí ese por ahí le podemos picar y para que saque el aire pero primero me vamos a llenar que llene el sistema ok recordemos que los filtros los dejamos vacíos para que la bomba haga su función y eso es lo que vamos a hacer qué opinas alguna opinión alguna aportación ahorita por el momento no ok todavía no corta todavía no corta la bombita ahí está haciendo su función ahí está trabajando va a durar cinco minutos después de cinco minutos se va a apagar ahorita se va a apagar y minutos más minutos menos verdad pero es un aproximado lo que va a durar ok ahí se apagó quizás duro menos dos o tres minutos duró ok volvemos a hacer lo mismo volvemos a apagar el switch a cerrarlo y lo volvemos a abrir ahí es donde ya no trabajó la bomba de levante ahí debería haber prendido otra vez ahí ya no prendió ahí ya no prendió la bomba eso es lo que me refiero en veces prende en veces no ahorita se va a poner muy pesado para prenderlo incluso podría otra vez tener que quitar los filtros para rellenarlo si no se ha llenado bueno vamos a intentar otra vez apagarlo vamos a apagarlo vamos a darle a ver si si se logra logra que que encienda la bomba porque de otra manera no ahí está ahí prendió ahí se activó otra vez ahí está otra vez ahí está trabajando otra vez la bombita esperemos que realmente esté haciendo su función y esté llenando el sistema vamos a hacerlo tres veces después de la tercera vez vamos a picarle la válvula para que suelte el aire y ahí vamos a checar si realmente está haciendo presión o no está haciendo presión la bomba la bomba de levante está haciendo el ruidito como que realmente se está trabajando esperemos que sí esperemos que sí esté trabajando a la perfección ahí volvemos a esperar dos o tres minutos ya no les voy a decir cinco porque no dura los cinco la verdad dura dos o tres minutos voy ahí se oye que está trabajando se escucha bien este procedimiento es también amigos si algún día se te llega a acabar el diésel en carretera o algo y ya le echas a los tanques también tienes que hacer este mismo procedimiento porque se vacía todo el sistema como les digo yo ahorita por lo regular siempre le lleno los filtros esta vez no por lo mismo porque quiero checar la bomba de levante entonces pero por lo regular cuando se te acabe el diésel se vacían los filtros ya que una vez le echas combustible tienes que hacer este procedimiento para llenar otra vez el sistema vamos a esperar vamos a seguir esperando otro ratito ok ahí se volvió a cortar ahí se volvió a cortar volvemos a hacer el tercer procedimiento vamos a hacerlo vamos a hacerlo otra vez otra vez así vamos a hacerlo lo apagamos vamos a abrirlo otra vez ahí está ahí está trabajando otra vez ahí está trabajando esperemos que esté haciendo la función muy importante escuchan la bombita esta que está aquí es la bombita ahí se escucha esta que está aquí esta esta es la conexión de la bombita ahí se ruido ahí se está jalando el diésel el combustible para llenar el sistema y ahorita ya no tardan en apagarse ya no tardan en apagarse ahí ya no tardan en apagarse la bombita ahorita que que se apague les voy a explicar como como purgarlo ok ahí ya se apagó ahí ya se apagó la bombita ok vamos a hacer una cosa ahorita vamos a hacer una cosa vamos a cerrar el switch vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo ahorita y vamos por un desarmador un desarmador puntiagudo ahí para picarlo ahorita les muestro aquí aquí el procedimiento va a ser vamos a sacar el aire del sistema pero nos vamos a tener que valer de algo puntiagudo así como esto y con un trapo para que no salpique el diésel porque si no el diésel es muy escandaloso y te va a bañar pues obviamente nos va a mojar todo este de aquí pero pues no hay problema luego lo limpiamos ok para eso vamos a vamos a hacer esto vamos a vamos a abrir otra vez el switch vamos a abrirlo ahí ok ahora venimos para acá recordemos que la bomba dura unos dos tres minutos pero en ese proceso vamos a vamos a picarle aquí aquí en esta parte vamos a picarle lo voy a picar pero yo le voy a poner un trapo porque va va a brincar el diésel si es que tiene presión va a brincar el diésel entonces le voy a poner aquí así para que miren ya están viendo ahí está ahí está ahí está sacando el aire vamos a vamos a ver para que vean así pues miren ay pues ya me manchó la cámara no me la manchó vamos a picarle con el trapo porque tiene presión pues entonces la bombita si está trabajando la bomba de levante a lo mejor tiene sus fallas pero si está entonces vamos a picarle ahí está ahí está ahí está que ya tiene presión ahí ni modo ya me mojó ya me mojó un poquito no no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a a limpiarnos ¿qué pasó viejón? ya me puse un bañadón esta cosa me puse un bañadón de visa y después de una pequeña salpicadita ahí de diesel que no pasa nada vamos a ahora sí a intentar echarlo a andar vamos a intentar echarlo a andar cerramos el switch ok 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 bueno ahí está esperemos prenda esperemos no tener problemas ok vamos a echarlo ahí prendió ahí prendió le digo la falla esa que está haciendo amigos de que ahorita duró en prender no es ahorita porque le cambiamos los filtros es la falla que está registrando es la falla que está haciendo el camión antes de que le cambiara los filtros ya registraba esa falla por eso prende el check-in pero pero la purgada que se le dio ahorita y la llenada del sistema o sea ese no no tuvo ningún problema de hecho ahí borró ya el código ahorita ya se borró ya se borró ahorita espero que ya no tenga problema con eso amigos la verdad ojalá que se le haya quitado ya con los filtros y ya no me vuelva a dar lata de eso hay marca que ahí ya se le borró ahorita espero y hayan sido los filtros y ya no devuelvan vamos a poner el control crucer un rato y ahí se volvió a prender otra vez el código ahí se volvió a prender se volvió a activar ahí se volvió a quitar entonces es una fallita que trae que pues no sé o sea ya ahorita ya se le cambiaron los filtros pero esperemos que no sé van a tener que que meterle la computadora para hacerle un diagnóstico y posteriormente a eso pues hallarle solución a la falla yo digo que podría ser la bomba de levante pero pues ahorita como vimos pues trabajo bien y ese nomás se usa para encenderlo o sea pero bueno ahora sí que hay lo que arroje el escaneo de la computadora ese ahí no nos va a mentir por lo pronto ahorita pues ya ya se ya se le quitó el foco anaranjado ojalá y se solucionara y ya no porque la verdad no falla amigos o sea yo pudiera decir no es que falla pero no falla la verdad jala bien pero 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 el problema es de que cuando lo apago el camión y lo quiero volver a echar andar dura bastante emprender dura bastante estarlo estareando y eso podría traer como resultado que se dañe el arranque entonces por una falla leve pues entonces se tiene que solucionar antes de que pase eso porque si no el gasto va a ser más caro ya no va a ser nomás la falla esa sino que va a ser ahora el arranque otro problema y y bueno pues entonces por eso mejor es arreglarlo ojalá y se componga amigos con esto con los filtros porque la verdad si estaban contaminados les noté como que traían agua zarro y y la verdad ahorita ya se mira que ojalá y no falle ya ojalá y ya no falle ahí volvió a prender amigos o sea que es una falla que trae amigos es una falla la verdad es una fallita que trae eso se va a tener que que arreglar así que bueno bueno amigos pero de perdida ahí les mostré más o menos lo que es purgar el sistema eso les va a ayudar amigos si algún día se quedan sin diésel en la carretera le cambian los filtros o algo pues ya saben más o menos cómo purgarlo este tipo de este como este tipo de motores el boomings este pues simplemente es con la bomba de levante abrirle tres veces el switch hasta que se apague la bomba cada que le abre uno el switch hasta que se apague vuelves otra vez abres otras cierras y abres el switch hasta que se apague la bomba otra vez vienes abres y cierras el switch lo cierras y lo abres perdón y así sucesivamente tres veces a la cuarta vez lo purgas y una vez que purgado que saque que saque el aire que saque presión ya por ahí que saque puro diésel entonces si vienes y lo arrancas y no vas a tener no tienes por qué tener dificultades para echarlo porque muchas veces el echar a andar estos motores amigo purga así se ponen muy muy pesados muy demasiado si lo quieres purgar de otras maneras llenando los filtros no más con los puros filtros no lo vas a echar a andar o vas a batallar mucho así que bueno pues ahí está fíjense muestra esto les voy a mostrar lo que lo que hay ahí está lo que nos muestra la pantalla Highland es esto es esto miren ahí está ustedes lo miran un diagnóstico vamos a ver del motor presión de combustible es la presión lo que está marcando es la presión de combustible entonces no sé a lo mejor podría ser la bomba de combustible así que bueno pues eso así que así que está otro donde ve la salida nos vamos para ahí ahí quedó bueno pues amigos pues ahí quedó ahí quedó todo ok bueno pues amigos pues ahí quedamos pendientes hay que dar el cambio de los filtros lo demás pues vamos a ver más adelante cómo solucionamos eso yo creo lo vamos a tener que llevar a que le hagan un diagnóstico y posteriormente de eso pues vamos a ver qué solución se le va ok así que bueno ahorita por lo pronto quedamos de 8 horas vamos a ver que le hagan 2 2 2 3 4 Gracias.